¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente estamos con un nuevo video y vamos a romper esa rutina de los videos de Clash Royale y voy a interpretarles lo que es un nuevo tema. Creo que no subía un video donde salgo cantando con Militara desde diciembre del año pasado o enero de este año, no recuerdo muy bien. Pero ahora voy a interpretarles lo que es el tema, aunque estés con él, del artista Luis Fonsi. La verdad que es un tema bastante bonito, ideal para podérselo dedicar a esa persona especial. Hablando de eso, de poderla dedicar, estaba hablando con uno de mis amigos del juego de Clash Royale y le comenté que iba a hacer este video y que iba a cantar lo que es esta canción y me dijo que quería dedicarle este tema a esa persona especial. Así que de parte del usuario, porque voy a decir cómo aparece su nombre en la cuenta de Clash Royale, de parte del Dr. J.C. Freezer, para esa persona especial, quiere decirte lo que son estas palabras. Me imagino que va a compartir este video contigo. Así que para no redondear todo, de parte del Dr. J.C. Freezer, te dice esto. Todavía recuerdo esa madrugada de inicio de año donde practicamos hasta casi el amanecer y con esta canción no pretendo que me quieras. Sé que a lo mejor eres feliz con alguien más. Solo déjame decirte que aún te quiero, que te llevo siempre mi corazón y que no me arrepiento de haberte hablado de nuevo. De parte del Dr. J.C. Freezer, un amigo que, pues, un gran amigo de lo que es el juego de Clash Royale. Así que, pues, para esa persona especial te dice estas palabras. Y, pues, la verdad que estamos, pues, para ayudarlos, para servirlos. Si tienes algún comentario o también, bueno, voy a seguir subiendo lo que son más videos, por lo menos unos tres o cuatro videos más, donde salga cantando con mi guitarra. Así que, si tienes algún tema especial que quieres que cante y me lo puedo aprender con un gusto, lo voy a complacer. Y si quieres dedicárselo a alguien más así como mi amigo, pues, también puedes decírmelo y lo voy a hacer en lo que es el próximo video. Todavía no sé qué videos o qué canciones podría interpretarles, así que solo les digo que estén pendientes del canal. Y, pues, cualquier opinión también es bienvenida, cualquier crítica también es bienvenida. Creo que nada más esto, suscríbete al canal, dale like. Y vamos entonces con el tema de Luis Fonsi, aunque estés con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!